Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 10 y fue grabado ayer, 28 de noviembre de 2015, en directo en un local de Alcobendas llamado El Pabellón de la Caza. Bueno, os dejo sin más con este episodio que la verdad ha quedado muy bien y ha sido divertido y ya desde aquí lo único que quiero es dar las gracias a Diógenes Digital por organizarlo y por invitarme. Os dejo con el directo. ¡Hasta luego! Sí, yo he roto una lanza a nadie, que nadie diga selfie, por favor. Nunca más. Ni fotocall. Fotomatón. Autorretrato. Bien. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o qué? Sí, por mí ya nos oímos todos, estamos todos a Olalcobendas. ¿Le doy? Pues cuando usted quiera. Bueno, pues yo soy Gabriel Viso, estamos en Alcobendas, en el Pabellón de la Caza, en Marqués de Valdavia, número 137. Hoy es sábado 28 de noviembre y esto es mi primer directo con público en pitando.net. Y me han invitado los chicos de Diógenes Digital, Israel y Sergio, Micropaquito en Twitter. Y nada, pues vamos a estar aquí contándoos cositas de Raspberry y Arduino durante más o menos una hora. Y bueno, pues Sergio, preséntate. Hola, amiguitos. Yo soy Sergio. Me conoceréis de otros podcasts como Diógenes Digital y Chatar Digital. Y poco más, pues aquí estamos. Para hablar un poco de cacharreo, hemos traído nuestros dispositivos, de los que ya hablaremos un poco al final. Y poco más. Dar las gracias al Pabellón de la Caza, por cerrarnos un poco el espacio. Hay Raya Gema, especialmente, por el curro que se han pegado, que se pagan unos curros para hacer esto siempre de escándalo. Y poco más. Empezamos con el jaleo. Sí, nada, lo único que decir también que para mí es mi primer directo y estoy encantado de estar aquí, muy ilusionado. Porque además por la tarde también tenemos Invita a la Casa e Istocas, que para mí son dos de los grandes ahora mismo en los podcasts. Después de, bueno, gigantes como el Milcar y demás. Pero bueno, eso ya lo sabemos todos. Yo estoy encantado. Entonces, bueno, sin más, por lo que vamos a contar en esta hora, esta hora más o menos, es que es una Raspberry, que es un Arduino, por qué los niños es bueno que programen y por qué los niños es bueno que se inicien en la robótica, ¿no es así? Efectivamente. Un poco de robótica y un poco de programación, ¿no? Bueno, pues al lío. Las Raspberry Pi, Raspberry Pi, para los que quieren pronunciar las cosas bien. Pero bueno, aquí vamos a decir Raspberry Pi. Es un ordenador de propósito general. Es decir, con él se puede hacer cualquier cosa. Un niño puede hacer sus deberes, puede ver su correo electrónico, puede ir a la Wikipedia, puede hacer lo que él quiera, como si fuera un ordenador normal. Es un ordenador completo, como un PC. ¿Qué pasa? Que se creó con un propósito muy específico, que era acercar las ciencias de la computación a los institutos ingleses. Entonces, se empezó a hablar de ella, se empezó a diseñar en 2006 y en febrero de 2012 se tenía ya la primera versión en producción. Es decir, lista para vender, para enviar a institutos. Esto lo hicieron, pues, básicamente, Evan Upton, Rob Mullins, Jack Lang y Alan Mycroft en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y el gran valor añadido que tiene esto es que tiene un coste reducidísimo. O sea, tú le puedes dar, si tienes un teclado en ratón y una tele en casa, le puedes comprar un ordenador a un niño, para que empiece a iniciarse en la tecnología por entre 25 y 35 libras, que al cambio son unos 40 euros puesta en casa. Y, bueno, ahora ya hablaremos después de eso, pero ahora es el de Speed Porre, porque esta semana sacaron la versión 0, que cuesta 4 libras, IVA incluido, el IVA inglés. Al cambio, con el suplemento de IVA que hay en la comunidad europea sale a 6 euros. Bueno, todavía unos problemas de transporte y envío, pero la regalaban en una revista. Como si fuera una muestra de colonia, un casete de juegos de espectro, pues, tenías ahí un ordenador completo en una revista, en un kiosco. Entonces, esto, para mí, a mi entender, fue un hecho histórico. Y, bueno, pues, muchos la conoceréis, porque, sobre todo en el mundillo hispanohablante, todos los adultos, cuando nos hacemos con una, y me incluyo, o sea, yo pase por el lado oscuro también, lo primero que hacemos es, bueno, esto, descargar series a Cholón. ¡Ah, Cholón! El XBMC y las descargas a la vez, y mientras descargo veo, y no sé qué, y automatizo el frigorífico para que descongele, y voy a meter aquí un, no sé. A mí la gente en el curro, lo primero que me decía era, cuando yo le hablo de la Raspberry, me dice, ¿cómo? Y eso funciona con un cargador de Android. O sea, estás gastando 5 vatios, te echaban la cuenta con la calculadora. Te decían, pero si eso, van a ser 2 euros al año poniendo torrent 24 horas del día descargando. Sí, sí, 24 por 7, además. O sea, un despid por respiro. Eso es, digamos, el camino fácil que conduce al lado oscuro. Es cierto que, o sea, ahora, sobre todo, además, en la Comunidad de Madrid, que es obligatorio, hay ya una asignatura en los institutos, que es programación, tecnología y robótica, y esto encaja perfecto. Bueno, lo que decíamos, pues por avanzar un poquito. Esto al final, la orientación que tiene, aunque sea posible hacer mil cosas con ella, y hay gente que monta una red de estos aparatos y se dedica a hacer aplicaciones y estudios de Big Data para hacer analítica profesional de datos de millones y millones de registros, esto está pensado para la educación. Y, como tal, ya viene preparada para dársela a un niño y que empiece a aprender. Por ejemplo, trae, nada más instalarle el sistema operativo por defecto, digamos, que desarrollaron con ella en la Fundación Raspberry Pi, tienes entornos de desarrollo de Python, que es un lenguaje de programación muy sencillo y orientado a que sea fácil de aprender. Es decir, la filosofía del creador de Python es que solo haya una forma de hacer las cosas. Entonces, es muy fácil que con la experiencia y el kilometraje, es muy fácil llegar a no equivocarse cuando uno hace un programa. Y eso es fundamental para un niño porque reduce la frustración. Además, los niños, pues yo tengo una sobrina de tres años y se distrae con, imaginando, o sea, no hace falta que pase una mosca. Ella se imagina que pase una mosca y ella se distrae. Ella empieza a ayudar, ¿qué pasa, Tito, papá? Es la mosca, ¿no? Y te cuenta, en la misma frase te cuenta una cosa y la contraria. Bueno, entonces, aunque no es un lenguaje para niños de tres años, pues con seis años se distraerán menos, pero se distraerán igual. También tiene, que para mí es un avance fundamental, es Scratch, que es un proyecto del MIT que tiene una historia de atrás muy bonita porque lo sacaron un grupo de voluntarios del MIT para ir a comunidades desfavorecidas como una actividad extraescolar en la que los niños que no tenían posibilidades económicas de expresar su creatividad y su tocar tecnología pudiesen hacer de una forma muy sencilla niños entre ocho y dieciséis años por sus primeros proyectos. Y esto está en la Raspberry Pi y además tiene unas posibilidades muy grandes y siguen desarrollándolo y tal, pero además también lo tenéis en un simple navegador. O sea, vosotros os conectáis a la página de Scratch y podéis empezar a hacer videojuegos. Y además ha servido de base porque ahora mismo hay un montón de aplicaciones parecidas a Scratch para educación infantil que parten de esta premisa y la verdad es que es espectacular. Sí, sí. De hecho, pues hay muchos kits de robótica que luego podemos hablar de alguno que traen un entorno de programación que es igual. Microsoft tiene el suyo propiedad. O sea, son bloques de colores escritos con frases cotidianas de castellano. Si pasa y te deja un hueco para poner ahí tu variable, pues hace esto otro. Eso está fenómeno. Bueno, luego también las últimas versiones traen ya cosas un poco más para, bueno, pues niños ya que estén cerca de la universidad como Matemática y Wolfram, que son lenguajes de simulación de matemáticas. O sea, es el típico programa que van a abrir cuando tengan deberes de matemáticas. Pero es que está muy bien también. Si no veo yo al niño llegando a casa a las cuatro de la tarde y me pongo los dibujos o me abro el Matemática a hacerme unas fórmulas. La verdad es que no... Con fervor ahí. Mi cuacadillo no cilla y un buen programa de matemáticas. Sí, voy a aprender a hacer transformadas de furier en vez de ver sin Chang. Sigo sin verlo, la verdad. No, yo tampoco. Y bueno, últimamente, yo ahí ya le veo menos utilidad porque Java para... O sea, yo me dedico profesionalmente a la tecnología y Java es un gigante. Y traen entornos de desarrollo en Java, pero yo los he probado, son un poco intuitivos y tal. Bueno, ahí falta un poco de trabajo, pero ya es un avance que un microprocesador tan económico en recursos y en potencia se puede incluso programar en Java. Y luego tiene también la parte de electrónica, ¿vale? Porque la Raspberry Pi la idearon para acercar la tecnología en su conjunto como programación y como... Ellos le llaman programación física en la fundación Raspberry Pi. Entonces, lo que trae... Luego os podéis acercar y lo podéis ver cerquita, os acercáis a la mesa. Tiene un montón de enchufes donde podemos conectar tanto lo que podemos comprar, dispositivos específicos, para integrarlos y hacer experimentos, o podemos hacerlos nuestros propios. Por ejemplo, tiene dos puertos en la parte de arriba, dedicados a uno a una cámara y otro a una pantallita LCD como la que tiene Sergio montada en el Arduino. Tiene unos cables planos que solo sirven para eso, son los puertos dedicados. Luego tiene unos pines, que es una fila de 40 pines en la mía. No las vais a ver en la mía porque está ocupada por un cable, pero lo que puedes conectar ahí es una placa y puedes hacer cualquier circuito electrónico o conectar cualquier otra cosa que sea capaz de interpretar valores de tensión entre 0 y 3 voltios. O sea, eso es ya una puerta abierta al mundo físico. Además, esto ya está muy estandarizado y los otros entornos de programación... O sea, en principio, en el GPIO, que es como se llaman esos pines, se podía programar entrada-salida, que es lo que significa la I y la O, de propósito general, que es lo que significa la G y la P, desde Python. Pero con el tiempo, por ejemplo, ha salido una extensión de Scratch que te permite controlar tus prototipos y recibir información del mundo real en tu programita Scratch de bloques de colores. Para un niño es espectacular darle un botón y que un gato se mueva en la pantalla. Porque es algo que va a hacer un programa y que se enciende una luz fuera de lo que es los unos y ceros que ve a través de una pantalla. O sea, abre una puerta a muchas posibilidades. Es la representación física de tú hacer un trabajo y que se vea eso recompensado viendo un efecto. O sea, es la acción-reacción ya no solo en la pantalla del ordenador, sino físico en un componente. Eso motiva un montón. De hecho, yo el fin de semana pasado estuve en Sevilla en el evento Blog España y había allí una empresa que es How I Learn to Code, que en español es Cómo aprendí a programar, que se dedican a Andalucía a proporcionar recursos a los colegios para hacer actividades extraescolares con estas cosas. Si tienen allí montado kits de robótica y tal. Tuvías niños que se emocionaban muchísimo dándole una secuencia de botones en la espalda de un muñeco que se movía por una alfombra y estaban allí como, venga, ahora otra vez. Son cosas que tú como adulto a lo mejor dices, pero si es que si le compro esto va a jugar una tarde y tal. Pues te equivocas. Porque se van a ellos a ir planteando cada vez más problemas más complejos, inventos más complejos y sobre todo si es ampliable y le vas suministrando piecitas y cosas con las que hacer, pues a lo mejor entras un día en su habitación y al día siguiente te dicen, ¿por qué entraste en mi habitación a las cuatro de la tarde? Porque tengo un detector de movimiento y te he visto. Entonces dices, tú, Dios mío, he creado un monstruo. Es peor que la Guardia Civil. Sí, estamos creando espías. Luego no va a pasar factura, pero bueno, es muy divertido además verlos allí. Había también un campeonato de Minecraft y bueno, eso estuvo muy bien. ¿Qué más? Luego además, o sea, tener en cuenta, estamos hablando de 5 euros. O sea, una placa de 5 euros con 40 entradas y 40 salidas. O sea, pueden ser entradas o salidas. Y luego los componentes electrónicos que son realmente baratos. Estos comprados en China, o sea, lo que es la parte de componentes electrónicos es muy barata. O sea, estamos hablando que ahora mismo posiblemente de aquí a 5 años tengamos metida una placa de Linux en absolutamente todo. Sí, de hecho, con lo que haces los prototipos, al final las luces, resistencias y demás, a no ser que te compres un circuito integrado complejo que haga algo de automatización por ti, tú le das una paga de 5 euros a un niño para irse a una tienda electrónica, comprar resistencias, condensadores y luces, y le tienes que dar una mochila para que vuelva a casa. Porque, o sea, yo cuando estaba estudiando fue la última vez que compré una bolsa específica de componentes electrónicos para hacer todas las prácticas de una asignatura y me había costado, no sé si... bueno, eran pesetas. Bueno, imagínate, 5 euros. Y con eso hacías un cuatrimestre donde podías suspender. O sea, te costaba muy barato suspender electrónica. Y qué más, qué más. Bueno, hay placas también que, aunque en los pines GPIO tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes diseñar un circuito y puedes construirlo y probarlo y depurrarlo y demás, también hay productos comerciales, ya kits hechos, que puedes conectar. Por ejemplo, hablé hace poco en el podcast, en Pitando.net, de un proyecto que han hecho en Inglaterra que me parece espectacular y que eso marca la referencia que debemos mirar desde España y es que el 15 de diciembre, yo os animo a que sigáis el lanzamiento, dos Raspberry Pis se van a meter en un cohete y van a subir a la Estación Espacial Internacional. Y desde ese momento hasta 2020 van a estar funcionando, ejecutando cosas. El primer proyecto, el primer hito que tienen son seis meses donde el código que han desarrollado los niños de Inglaterra va a estar haciendo experimentos en una Estación Espacial Internacional. O sea, Inglaterra, a través de la Asociación Espacial Inglesa, ha metido dos millones de libras en preparar todo esto, en hacer un concurso en los colegios. Niños de primaria que no saben escribir programas han participado también desarrollando ideas y siendo los directores del proyecto y diciéndoles a los profesionales de la Fundación Raspberry Pis cómo tenían que desarrollar esos programas. Y eso va a subir al espacio, va a estar en un entorno de microgravedad y demás. Y mientras aquí, todavía estamos probando esa asignatura en el colegio y tal. Entonces, eso, por ejemplo, usa una placa que ya viene completamente hecha, se conecta en los pines GPIO y se atornilla encima y trae sensores de presión, de humedad, de temperatura, acelerómetros, giróscopos, una matriz de luces de colores donde puedes representar información, un joystick para controlar determinadas cosas y eso se puede comprar por ya hecho y puedes reproducir en tu casa los experimentos que estarán funcionando durante seis meses en la Estación Espacial Internacional. Luego también tienes plaquitas más pequeñas, como una que tiene una especie de estrellitas de LED donde un niño puede hacer que lo que pasa en un programa se represente también en el mundo real sin tener que arriesgarse a quemar el aparato conectando mal una resistencia. Es decir, hay toda una serie de posibilidades adaptadas a un montón de rangos de edad donde un niño puede llegar al punto de, bueno, aparte de desarrollar una serie de cosas que luego contaremos, de pasar una buena tarde jugando con esta serie de cosas y pasándoselo muy bien. A realmente aprender, efectivamente. Sí, que yo creo que jugando es como más se aprende. Bueno, no haciendo deberes. Y desde el punto de vista de alguien como nosotros, que lo más complicado que hizo en clase de tecnología fue un puente de cartón, pues yo me pongo en la piel de estos niños y joder, es que se te abre un mundo de posibilidades que es bastante interesante. Claro, yo le hice rascar un espejo por detrás y ponerle papel al balde. Esa era el eje de con la tecnología, pero bueno. Bueno, pues nada, si quieres hablamos ya un poquito de Arduino, que es el otro gran actor en este panorama. Pues que es el Arduino. El Arduino lo tenemos aquí, pues alguno de vosotros luego quiere pasarse y le echa un vistacillo. Es, leo de su definición propia, una plataforma de prototipos electrónica de código abierto basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Pues esto es lo que ha estado contando Gabriel antes de los puertos GPIO de la Raspberry Pi, sacarlo a una placa independiente. Aparte, la peculiaridad que tiene es que es independiente, es decir, solo con la placa de Arduino puedes realizar proyectos de comunicación entre input y output, digamos, recibe entradas y eso produce unas salidas. ¿Qué es la gracia de este Arduino? Pues que tiene cantidad de sensores que se han ido sacando en el mercado a muy buen precio también. Y como es Open Source, ya lo veremos luego, se complementan perfectamente con ellos. La placa está programada utilizando un lenguaje propio que se llama el Arduino Programming Language y tiene un entorno de desarrollo también muy sencillo. Y también, como peculiaridad, pues tiene entornos de integración con muchos lenguajes de programación, como pueden ser Flash o Processing. A partir de esto, microcontroladores y de este tipo de placas y de plataformas, pues han salido un montón para la X-Basic, Stam, NetMedia, ¿vale? Todas ellas lo que terminan es aglutinando una serie de características desordenadas y las tratan de ordenar y las meten dentro de un paquete que es sencillo de utilizar. Lo que pasa es que Arduino destaca, por encima de todas las cosas, pues en una serie de características, ¿vale? Sobre todo que ha simplificado sobremanera la utilización de microcontroladores. O sea, la utilización de motores, de entradas, de sensores. ¿Qué tipo de características tiene esta placa que la hacen así tan especial? Como hablábamos de la Raspberry, es algo muy barato. Aparte, ahora mismo hay toda una serie, una gama de placas de Arduino, que tampoco os la vamos a contar para no aburrir, pero esta vendría costando unos 25 euros. Multiplataforma. El resto de microcontroladores normalmente se ajusta a Windows porque es el sistema más utilizado. Sin embargo, esto, la placa de Arduino puede funcionar perfectamente en Windows, en Macintosh, y sobre todo en Linux. Y lo que más nos importa a nosotros es que está integrado perfectamente con la Raspberry. Entonces, como vamos a ver, casan perfectamente una con la otra, ¿vale? Yo aquí tengo una pregunta. Realmente, ¿qué obtienes teniendo las dos cosas combinadas en un propio experimento? O sea, un mismo experimento. Si te soy sincero, con la capacidad que le han metido ahora a la Raspberry 2, con los 40 pines, ninguna. Hombre, pero me imagino que ganarás facilidad en algunas cosas. Efectivamente. O sea, la facilidad que ganas es que, digamos que le dejas toda la lógica de controladores a la placa de Arduino, y la lógica de negocio o el tratamiento con esos controladores, se lo dejas a la Raspberry. O sea, podrías hacer a lo mejor que la Raspberry fuera el maestro, ¿no? Y se dedicase a monitorizar un poquito, a guardar los datos que recoge... Por ejemplo, si quisieras hacer un proyecto con Arduino que se expusiese a través de Internet, el servidor web lo podrías tener en la Raspberry, ¿no? Efectivamente. De hecho, deberías tenerlo en la Raspberry. Una de las características que tiene la placa de Arduino es que tiene muy poca memoria, ¿vale? Estamos hablando de 1024 bytes. Entonces, para empezar, el código fuente que le va a entrar ahí dentro es muy pequeño. Luego, también no tienes posibilidad de hacer un guardado de datos en el cacharro. Puedes hacerlo, puedes simularlo, puedes utilizar la memoria EEPROM, pero es bastante complicado y tienes que ir... Me parece que tienes 512 posiciones, 512 bytes para guardar información. Entonces, si tienes que utilizar una base de datos o cualquier cosa, la placa se te queda muy corta. Y luego, también, desde mi punto de vista, el lenguaje de programación que utiliza, el que hablábamos antes, el Arduino programming language este, dicen que es muy sencillo, pero desde mi punto de vista es bastante engorroso programar ahí. Entonces, yo, mi opinión es separar completamente la lógica de negocio, llevártela a la Raspberry en el lenguaje que más te guste, en Python, por ejemplo, como tú decías, que es un lenguaje muy bueno para este tipo de cosas, para aprender sobre todo, y llevarte al Arduino solo lo necesario para hacer el control de componentes. O sea, tú le vas a mandar instrucciones al Arduino y le vas a decir, tráeme los datos de temperatura que estás capturando. Y yo, en Python, los voy a tratar, les voy a dar forma, voy a hacer mi lógica, voy a hacer lo que sea, y con eso se lo voy a volver a mandar al Arduino para que el Arduino haga otras cosas con una pantalla que muestre información o algo así. Bueno, pues la verdad que está muy bien. Yo lo conocía un poco de lejos, pero ahora que me lo has explicado también, creo que voy a inventarme en más secciones todavía en pitando y voy a dejar de comer y de dormir. Luego también tiene características de software abierto, por lo tanto esto, lo que consigues con esto, tanto con el software abierto como con el hardware abierto, lo que consigues es que haya una serie de empresas que se hayan dedicado a sacar componentes que integran perfectamente con la placa de Arduino. O sea, estamos hablando que antes, si tú utilizabas un motor en electrónica, por ejemplo, tenías que bajarte al nivel del motor y dar unas instrucciones a muy bajo nivel, y eso era bastante complicado. Sin embargo, las empresas han sacado el motor y a la vez han sacado la librería para poder controlar ese motor. Entonces yo le mando una instrucción directamente a ese motor, que es gira 90 grados y el motor gira 90 grados en una línea. Claro, o sea, esto para que entendáis realmente que esto tiene muchísimo valor, en la Raspberry Pi tendrías que decirle, o sea, tendrías que hacer el esfuerzo mental en traducir el movimiento de un motor a ponme estos tres terminales a 3,3 voltios y este me lo bajas a cero. O sea, estamos perdiendo el significado y estamos poniendo una barrera que, bueno, que a ver, yo tengo 35 años y pues yo lo hago. Me hago mis notas en la libreta, mis dibujitos y tal. Pero si realmente quieres hacer una demostración a un niño de para qué sirve todo esto y cómo funcionan las cosas, si te quitas esa complejidad, esa traducción, ese esfuerzo mental, esa barrera abstracta que no significa nada poner una tensión, un terminal a un determinado valor y le dices, no, mira, tú escribe aquí, a ver, nene, escribe aquí, gira 90 grados y ve que un motor se gira 90 grados y dice, quiero saber más. Y entonces ya con el tiempo, pues sí, puedes llegar a decirle, a acompañarle al nivel que él quiera llegar. Y poco más. Tengo yo que decir el de la Arduino, si queréis. Tengo por aquí el paquete, mira, lo voy a enseñar. Bueno, esto como en el podcatcher no se va a ver, voy a hacer de narrador. Vete contando lo que va haciendo Sergio. Sergio se levanta de la mesa. Tengo 35 años también, tío, me hace mucha ilusión, somos quintos. Sí, 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 80, año 80, buena cosa. Vale, mira, esto es algo que vende una compañía que ahora mismo no me acuerdo de su nombre y está por ahí apuntado, bueno. Es un paquete de aprendizaje para utilizar Arduino, ¿vale? Esto cuesta entre 70 y 80 euros. Luego, si queréis, os acercáis y lo veis. Lo que da más importancia de este tipo de cosas y de este tipo de cosas que se están haciendo hoy en día es, sobre todo, para mi gusto, este libro. Con este libro tú te puedes comprar todos los componentes que tú quieras y podrías hacer lo que te dice aquí dentro. Pero aquí está explicado al detalle perfectamente 15 ejercicios con los cuales vas a aprender electrónica y programación. Aparte, no solo eso, sino te van a explicar qué es un voltímetro, qué son los voltios, por qué tenemos que utilizar resistencias. O sea, cosas de principios de electrónica básica muy bien explicados y de forma muy sencilla. Claro, te da el contexto que necesitas para saber qué es lo que tienes que mirar para llegar a más, ¿no? Bueno, pues te voy a contar una cosa que va a ser una pequeña faena para tu bolsillo. Me he suscrito a una página que se llama The Makers Box, que lo que están haciendo es que están preparando un proyecto en Kickstarter. ¿Conocéis las típicas cajitas de pagas 9 dólares o 9 euros al mes y te mandan una selección, pues de... Yo, por ejemplo, en el trabajo dos compañeras mías reciben cada mes una cajita con productos de cosmética. Bueno, pues... Bueno, pues ahora están sacando un proyecto en Kickstarter que por una cantidad que todavía está por fijar, te van a mandar una caja con plaquitas de arduino y sensores y cosas y cablecitos y tal y las ideas que puedes hacer con ellas. Entonces esto es como cada mes tienes un reto, ¿no? Y dices, ¡buah, me va a llegar una caja con cosas! Voy a tener un mes para hacer cosas y entonces vas teniendo una esquina de tu casa cada vez con más cosas. Bueno, a ver, esto no te va a apartar de la sociedad. Puedes seguir siendo una persona perfectamente sociable, pero vas teniendo ahí una masa de posibilidades para hacer cosas que esto. Si además de dárselo a un chaval, te gusta a ti... O sea, yo me arrepiento de haberlo encontrado. Con eso os lo digo todo. ¿Qué queréis? Cierra los oídos, que me pasas ahora el enlace si no te importa. Sí, sí, luego lo pongo en las... Cuando el proceso es esto, lo pongo en las notas del programa porque para mí fue un descubrimiento. Estoy suscrito. Hace mucho que no dicen nada, espero que por San Google lo acaben sacando porque eso va a ser parte de mi paga mensual que me hago yo a mí mismo. Negocio conmigo, me riño y tal, me doy una paga, pues va a ir para eso seguro. Pues nada, luego si queréis le echáis un vistacillo y vais a ver. Esto un niño se pone a funcionar, obviamente con un poco de supervisión de paterna, porque más que nada el libro está en inglés, que también es otra cosa que complementa perfecto. Pero vamos, que de forma muy asequible viene una placa de Arduino dentro, viene una madera donde montarlo, o sea, todo lo que podéis ver aquí, que luego donde vemos las fotos y tal, todo viene dentro perfectamente encajado en la caja. Bueno, perfecto. Bueno, pues si quieres pasamos un poquito a la parte de filosofía. Muy bien, cuéntame, cuéntame, Gabriel, ¿por qué debería un niño hacer robótica? Bueno, ya hemos dicho algunas cosas, pero la idea fundamental es que él lo va a interpretar como que es capaz de, con su propio ingenio, hacer que un juguete le obedezca. Y un juguete que le obedezca en el mundo real. Bueno, pues eso. Desde una edad muy temprana en la que tú le pones una cosa con forma de abeja y ruedas, que es capaz de almacenar 40 instrucciones y la pone a correr por casa. Entonces él empieza ya a decir, bueno, ¿y cuántas veces le tengo que dar para que no tropiece con aquella silla y tal? Y eso le abre un... Ya le empieza a motivar de una forma que un juguete normal, pues a lo mejor no. Bueno, pues al final es una forma muy vistosa de tocar la tecnología con un juguete real. O sea, aprender programación no es aprender a escribir un programa, es aprender a darle una secuencia de órdenes a algo para que haga algo por ti. Programar un vídeo es programar. Y hace poco yo leía, veía en las noticias que niños de 15 años, niños reales, niños de verdad, no saben programar un vídeo. Vale, que hoy un vídeo no lo usamos ninguno, pero no tienen esa... O sea, cogen un mando a distancia y se quedan viendo hacia él y dicen... Esto, ¿cómo no? O sea, y es lo mismo, es decir, da igual que sea un script o sea un guión en Python o coger algo, programar un robot de cocina para que te haga unas lentejas a una hora, eso es programar, ¿vale? Y eso, si tú se lo das a un niño de 4 años para que lo haga con una cosita con forma de abeja, le abres un montón de puertas a una edad en la que tiene una curiosidad enorme, yo creo que todos la tenemos aún. O sea, esta... y esto es una cuña muy personal. Nunca digáis que sois muy mayores para aprender. Eso es culpar al empedrado y es una excusa. Sois unos vagos. Totalmente de acuerdo. El refrán de a perro viejo no se le enseña trucos nuevos es falso. No, no, y es que el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces... O sea, el refranero lo bueno que tiene es que es el mejor ejemplo de cuando una cultura no se moja, porque hizo una cosa y la contraria. O sea, tú puedes estar haciendo... Hablando una tarde, contestando al otro con el refrán que dice lo contrario, pero bueno. Entonces, introduces instrucciones en secuencia y ves el resultado en el mundo real. Eso es espectacular. Desarrolla la capacidad espacial. Lo que decíamos antes, ¿no? O sea, los problemas empiezan a ser más complejos cuando en el comedor ves que está toda la tarde programando cosas hasta que el robot es capaz de hacer un slalom entre todas las patas de las sillas sin chocar. Hay kits desmontables... Perdona, dime, dime. Nada, solo... Es la capacidad de afrontar un problema. O sea, el niño tiene un problema ante sí y es capaz de analizar todos los pasos que tiene que seguir hasta llegar a una resolución. O un problema que se inventa. La idea es esa, que le vas a dar la capacidad de inventarse problemas y resolverlos el mismo cada vez más. Importante, no hay que forzarles, ¿vale? O sea, va a haber niños que no quieran hacer eso, que vean la abeja y digan, es todo tal. Importantísimo también acompañarles. Tú le das un robot con forma de abeja a un niño de cuatro años y lo que va a hacer, va a hacer así. Va a decir, esto es un coche. Y va a empezar a arrastrarlo por el suelo. Entonces, súper importante, pues eso, jugar con ellos en este tipo de cosas. Aprovechar también. Porque yo, una de las cosas que mejor recuerdo de mis sobrinos cuando eran pequeños y les regalaban un Lego era poder montarlo tú. O sea, a ver, cuando eran demasiado pequeños incluso yo les regalaba los Legos para tener una excusa y poder montarlos yo. Yo también lo hice, tengo que confesar. Que mi sobrina tiene varios Legos y siempre que llego, además, ya lo relaciono y me dice, cuando no es montar puzles de Frozen, es montar la casa de Peppa Pig en Lego. Y entonces yo le digo, ¿por qué no montamos en vez de la casa de Peppa Pig un robot con Peppa Pig dentro? Y que la podemos expulsar. Así dicen, vale. Bueno, está bien, ¿no? Justo iba a hablar de los kits desmontables. Hemos hablado de precios y tal, podéis decir, jo, pero 80 euros, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, una caja de Lego programable cuesta 400. Sí. Es decir, esto es realmente económico, vale, es algo que tú no le puedes regalar cada semana, pero si racionalizas un poco los regalos que le haces a un niño, que también eso es bueno para ellos porque les ayuda a valorar más los juguetes que tienen porque tienen menos. O sea, yo hay veces que entro en casa en la habitación de un niño y tengo que ir como casi con botas de agua porque está todo a 40 centímetros del suelo todo lleno de juguetes, ¿no? Bueno, pues en comparación con otras cosas que vienen más enlatadas, y yo que desde el más absoluto respeto, para mí tienen menos posibilidades porque ya están un poco más enlatadas, son más caras. O sea, es muy fácil gastarse 80 euros con una caja de Lego y con una caja de Lego con piezas muy específicas. Entonces, valorarlo porque, o sea, si comparáis los precios de estas cosas, transporte incluido, con cajas de Lego, kits que ya vienen preparados para esto, realmente vais a ver dónde están los precios, las referencias, y vais a ver que esto, aparte de tener posibilidades infinitas, es muy barato. Y también estamos hablando open source, es decir, hay multitud de opciones a la hora de comprar. O sea, no solo versiones oficiales, digamos, hay también versiones menos oficiales que pueden estar en el stream o alguna cosa así, pues que viene solo lo necesario, los cuatro motores, las ruedas y un cacho madera para montar el robot más básico, y no estamos hablando de mucho dinero tampoco. Claro. Otra cosa que se gana con la robótica es que todos vamos a tener nuestras nociones de mecánica. Yo, por ejemplo, soy ingeniero de telecomunicaciones. Para mí, por ejemplo, el embrague de un coche es magia. Magia antigua, magia, magia. O sea, me hablan, no, los muelles, el disco, la goma, y digo yo, eso no puede funcionar. Eso no puede funcionar. Entonces, desde una edad temprana, cuando ellos ya empiezan a montar, que si brazos articulados y se pasan una tarde intentando que un brazo intente coger algo. El otro día veía un tuit que ponía un vídeo de seis segundos de un brazo robótico que detecta cuando hay un niño, se estira y le agarra la nariz. O sea, eso da un recorrido más allá de la programación que está muy bien y que abre muchos caminos alternativos a lo que es programación electrónica, pero lo mejor de todo es que es relacionado con ellos y porque ahora hay un palabroto que estamos todos oyendo que es el internet de las cosas. O sea, ya no es tan interesante o ya no tiene tanta proyección dedicarse solo a la mecánica si no la integras en las tecnologías de la información. Y eso es aprender este tipo de cosas, este tipo de industrias, pues jugando, ¿no? Y esto es serio, o sea, no hay ningún límite de edad. Hay un vídeo en YouTube que a algunas personas que están en esta sala enseñan una cafetería de una oficina que rompe el récord Guinness resolviendo un cubo de Rubik, un robot de Lego, controlado a través de Arduino por un teléfono móvil. Y en dos segundos y pico, tres, ves ahí unos dedicos, y además cuando lo hace es muy gracioso porque lo levanta y te lo ofrece como diciendo aquí tienes tu cubo que no eres capaz de resolver en una semana, pues tres segundos para ti. Y os dejaré también el nombre, el robot se llama CS3 y bueno, es una aplicación de Lego, pero claro, o sea, yo viendo el tamaño y el número de piezas que eso puede tener, nos vamos a una inversión bastante grande, pero hasta ahí se puede llegar, ¿no? Y como comentaba antes, enviar cosas de estas a la órbita. Pásale el mickey. Sí, tenemos unos micrófonos para que habléis. La pregunta que quiero hacer es sobre el cubo de Rubik, que era el típico de nueve. Sí, de nueve. Entonces tiene que ser menos de tres segundos porque el récord estaba en 3,7. Claro, yo vi el vídeo ese y quedé tan anonadao que no seguí buscando, ya dije yo, ¿qué más puede pasar? Pero, o sea, esto era además, o sea, estamos, cuando digo no hay límite de edad, esto es un récord que se batió una convención de ingenieros en un sitio y veas a un señor, pues, o como nosotros o incluso más mayor, ahí explicando, ¿no? Porque tal, no sé qué, señor, o sea, era una feria de ingeniería. Hay asignaturas en el MIT que los proyectos se hacen con Lego. O sea, ¿para qué necesitamos un torno y hacer piezas de metal o incluso una impresora en 3D si podemos montar todo lo que necesitamos para manipular las condiciones físicas de lo que queremos hacer con piezas, ¿no? Entonces es fantástico. Acercar el mundo a los niños, lo que decía Gabriel del coche, pues que sean capaces de abrir por detrás un monitor, un ordenador y saber dentro lo que están viendo. O sea, que es una resistencia, que eso también le da mucho valor a las cosas, ¿sabes valorar las cosas? Sí. Bueno, yo creo que tengo aquí el reloj que me lo está archivando el ordenador. Y ahora, ¿por qué un niño debería aprender a programar? Es muy sencillo. Si es que todavía quedan dudas. Vamos a ver, yo tengo aquí unas notas. Uno de los motivos que a mí se me ocurre es que principalmente estamos acostumbrados a consumir mucho contenido en Internet, estamos acostumbrados a disponer de mucha información, pero estamos tal vez poco acostumbrados a aportar ya información. Entonces, este tipo de cosas, lo que le puedo enseñar al niño también es que él puede proporcionar cosas de las que se ha informado y de las que ha aprendido al resto de la comunidad. Y es algo que me parece que es muy bonito. Básicamente, insisto, es open source, lo construimos entre todos. Entonces, al niño le puedes enseñar que lo que él haga, un sueco lo va a poder utilizar en su proyecto para mandar un cohete a la luna. Y a mí eso me parece muy llamativo y muy espectacular como aprendizaje para un niño. Un poco lo que hablábamos también sobre la robótica. La programación, al fin y al cabo, es resolver problemas. Y a mí eso me parece una de las cosas. Yo profesionalmente soy programador y me parece una de las cosas más atractivas de mi trabajo y es, alguien me plantea un problema que no sabe resolver y yo tengo que darle una solución de la forma más eficiente. Para eso te exige una serie de características como es ser organizado, tienes que seguir un método, tienes que tener un orden en tu trabajo, tienes que aplicar lógica y esto es fundamental. Y estos valores no solo los vas a aplicar a la Raspberry, los vas a aplicar en cualquier cosa que te enfrentes. En el mercado comprando unas naranjas. ¿Qué naranjas voy a comprar? Pues tienes que analizar, tienes que saber cuál es mejor para ti, para tu vida. Luego también, programando. Utilizas procedimientos matemáticos. Aprendes otra serie de disciplinas sin darte cuenta que las estás utilizando. Para aprender a programar, utilizas cálculo factorial, cómo programar una potencia. Indirectamente el niño está resolviendo una serie de problemas y para ellos tiene que utilizar lógica matemática, muy sencilla, booleana. Y luego esto es un poco filosófico, pero al fin y al capo programar es crear cosas. De forma digital, no es físico. La programación no es la física, luego lo puedes ver recompensado de forma física con lo que estamos viendo. Pero estás creando. De la nada, lo que decía Gabriel antes, con el scratch. Tienes un folio en blanco y de él estás creando una presentación que se la va a poder enseñar el niño a su madre, donde un gato se está moviendo por la pantalla, está mostrando un mensaje, está recibiendo un input, le puedes escribir, y eso desencadena una serie de cosas. El niño está aprendiendo constantemente haciendo eso. Y además es gratis. No tienes que discutir con él. Oye, nene, aprende. Aprende algo, haz algo. O sea, él llegará un momento que, si le interesa, que es importantísimo a los niños, no se les puede forzar a nada, pero por sí mismo, él está descubriendo para qué sirven las matemáticas. Y eso rompe muchas barreras. O sea, yo cuando era pequeño, a mí porque me gustaba y me resultaba fácil, pero por cultura de esfuerzo. Yo siempre fui de ciencias y yo no necesitaba estudiar matemáticas para probar. O sea, necesitaba aprenderme en los ríos de España para probar geografía. Entonces, ¿qué me iba a gustar? Pues las matemáticas. ¿Por qué? Porque me dejaba más tiempo para jugar. Si eso, a un niño que no le ocurre eso, le das una pista con un juguete, con un juego de para qué sirven, pues es algo que ha ganado y que le va a dar muchísimo en la vida. Y luego, ya por último, la programación tiene mucho también de social. Es decir, es mucho más divertido cuando trabajas en equipo. Obviamente te estás beneficiando del trabajo de otra gente. Tú estás aportando a esa gente y ya si lo comunicas todo en unos foros y demás, eso puede ayudar mucho. Si te lo bajas al nivel de niño, obviamente hay muchos grupos de trabajo de robótica y demás que yo creo que le pueden aportar mucho. Y finalmente, o sea, los programadores somos mejores personas. Eso lo sabe todo el mundo. Eso, hasta que no saquemos una Skynet, al poner sin querer, como decíais vosotros en vuestra promo, una cafetera encima de una rumba, será cierto. Pero bueno, yo creo que podemos empujar un poco a los que han venido aquí a que sea una foto, los que no se la han hecho todavía, preguntas... Arráncate. ¿Quién eres? Yo quiero haceros una pregunta. Sí, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Tu nombre? No me acuerdo. Soy Carlos, uno de los integrantes de Diógenes. ¿Habéis enfocado todo el programa o lo habéis planteado con tema de aprendizaje para niños? Voy a ser sincero. Yo ni soy programador ni conozco nada de tema de... O sea, mi mente ahora mismo para esto sería casi como la de un niño de 5 años. O sea, antes, por ejemplo, Sergio ha dicho algo de booleana o algo así y yo automáticamente lo he transformado en vulcaniano, ¿sabes? Porque me suena más normal que el otro. Entonces, mi pregunta es, ¿esto para alguien que no tiene ni puñetera idea, como en mi caso, también sirve de aprendizaje, no? O sea, ¿también me serviría para aprender fundamentos básicos de algo que no tengo ni idea? Sí, de hecho, yo creo que... Bueno, lo podemos ver como un huevo de pascua o como que nos hemos centrado mucho en los niños, pero realmente esto sirve para cualquier edad. Si te interesa esto y lo ves divertido y tal, vas a empezar a aprender por ti solo y acabarás hablando en Klingon como nosotros. Y podrás ser parte de nuestro grupo de gente que habla en Klingon y que tiene... Y te aceptaremos, incluso. Claro que sí. Que es lo bonito. Y nada, y cosas más físicas. Por ejemplo, antes hablábamos de la Raspberry Pi Zero, que también tiene GPIO. Bueno, tiene truco. Tiene GPIO, pero tiene los agujeros y las pistas. Tú tienes que soldar el conector. Y claro, soldar da mucho respeto, ¿no? Es como que da miedo al estaño aquí, caliente, no sé qué. Pero realmente es algo que a una persona que le gusta hacer trabajos manuales le va a gustar y a los que no, como a mí, o sea, trabajar con las manos, ¿no? Es como... A ver... Pues te enseña a hacer esas cosas, ¿no? Y a un coste tan bajo que dices tú, pues, ¿por qué no? O sea, yo probablemente en cuanto pueda ponerme en casa una Raspberry Pi Zero por menos de 27 euros de gasto de envío, que costaba el otro día en la tienda oficial, que además te traen un simple paquete. Por 27 euros no viene un señor inglés con un cojín de seda a traerte tu ordenador. Te lo envía un repartidor, ¿no? Con toda la complejidad que eso, que no estás en casa, que no sé qué. Pues me la compraré probablemente para decir, oye, sudor frío, voy a soldar unos conectores en una placa que igual me la cargo. Pero como son 5 euros, lo puedo hacer. Y, bueno, pues son 5 euros que invierto en aprender una cosa que no sé hacer y que es muy barato. Y, bueno, a mí me encantaría que todas las edades aplicaran lo que hemos dicho aquí de niños a su ocio. Pero, bueno, eso ya es más personal. Todos tenemos unas aficiones. Yo he tenido que dejar de lado algunas para dedicarme a esto. Mis amigos me miran mal cuando no me conecto al Destiny a jugar. Pero, bueno, por no sacrificar esto y no sacrificar mis viajes y mi ocio al aire libre, pues es un sacrificio que se hace. Pero entiendo que os pasará mucho y que no todo el mundo tendrá ese tiempo para robarle otras aficciones a una familia y demás. Entonces, bueno, pero cualquiera puede aprender lo que decíamos antes de la excusa. Y luego una cosa que no te va a decir, Gabriel, te recomiendo que vayas a pitando.net desde el primer post que tiene y empiezas a aprender con él. O sea, paso a paso, poco a poco. Y, desde luego, cuanto menos sepas de inicio, más complicado va a ser. Pero no es complicado. No, y además recibo muy pocos comentarios, pero algunos me dicen que lo explico muy bien. Ojalá sea cierto. O sea, yo en el blog estoy haciendo un esfuerzo mental muy grande por comunicar sin irme al clingon, ¿no? Y si meto una palabra que sé que no se va a entender, pues trato de explicar lo que hay detrás. Porque, bueno, al final no puedes escribir el Quijote y llega un momento que a las cosas le tienes que llamar por su nombre. Pero sí que a lo mejor el blog no es el mejor medio y llega un momento debería sacar un e-book o algo así. Pero sí que intento que los artículos de pitando.net sean una progresión y se puedan empezar a leer desde el principio para ir aprendiendo cosas con el tiempo. Si lees el último vas a decir, ostras, igual es un poco difícil de leer. Por eso digo que... Por eso agradezco mucho ese comentario que ha hecho Sergio porque realmente la forma de leer Pitando es desde el principio. Eso es. Yo creo que además es un proyecto muy completo, muy... Porque hoy en día además la parte de suerte que tenemos tal vez hace unos años la única forma que había de aprendizaje era para empezar comprando unos libros carísimos de informática. Después tuvimos un acceso a texto, digamos, a texto plano, a base de blogs y demás que tuvimos mucha información. Pero ahora esto se está completando. Vídeos, podcast... Podcast no es el mejor formato obviamente para aprender a programar, pero sí vídeos, texto... Hay muchos libros de Arduino Open Source. Yo me he traído uno, por ejemplo, para aprender a programar. Esto es para niños. Es un libro que se llama Aventuras en Minecraft de Martin O'Hanlon y David Weil. Esto... El niño está jugando con Minecraft todos los días y sin embargo le estás enseñando con este libro a cómo interactuar con él y cómo aprender a programar. Sí, de hecho, una cosa que vi en el evento blog es que en Dinamarca e Inglaterra enseñan geografía y geofísica con Minecraft. Se han currado todo el país de Dinamarca en Minecraft y un condado inglés en Minecraft. Pero además, con las placas tectónicas que hay debajo del condado con bloquecitos de diferentes materiales. O sea, ya se está usando Minecraft en los institutos. O sea, es mucho más allá de un juego. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque puede parecer un juego cutre además con unos gráficos que son de los años 90. O sea, tú a un niño le quitas de jugar al Counter Strike y le pones Minecraft delante y dices pero, ¿qué me quieres vender aquí? Are you from the... O sea, ¿eres del pasado tú o qué? ¿No? Pero tiene una serie de posibilidades. Puedes hacer electrónica en Minecraft porque tiene un material que se llama piedra roja donde puedes sintetizar un polvo que vas poniendo por el suelo y eso es un cable que transmite señales. Y transmite señales que se atenúan y cada 15 bloques tienes que poner un amplificador. O sea, es... Han hecho calculadoras. Utilizando esos componentes se hace lógica. Dentro del propio programa, construyéndola. Han empezado por calculadoras, han acabado haciendo microprocesadores de 8 bits que ocupaban un país entero, claro. ¡Qué flip! Y lo último que yo vi cuando dije yo ya bueno, voy a dejar de ver esto porque si no me lo voy a proponer a hacer yo mismo y me van a encontrar aquí como un loco ya. Han hecho un disco duro que almacena información colocando piedras. Y la interpreta. Es como... ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, eso. Una vez un chaval que te preocupa a lo mejor que está muy pegado a los videojuegos y tal le consigues vender que es divertido y que da igual que los gráficos no sean como los que estamos acostumbrados a ver en las videoconsolas modernas. Y... O sea... Es otro mundo de posibilidades incluido ya en el propio videojuego que a él le gusta. Y que bueno, que yo digo lo de la barrera de los gráficos pero los niños se enganchan muchísimo a Minecraft. Sí, sí. Cuéntanos, Julián. Hola, ¿qué tal? Soy Jan Bedel. Muy rápido, dos preguntas. Bueno, en realidad una porque la otra ya la habéis contestado básicamente. Y voy a preguntaros cuál era la curva de aprendizaje de todas estas historietas porque aunque digáis que la edad no tiene nada que ver pues bueno, ya los que tenemos el cuatro y pico en el marcador digamos que ya tenemos el tiempo bueno, todo el mundo tiene poco tiempo pero bueno, digamos que hay poco tiempo, ¿no? Entonces, básicamente paso a la segunda que es si os consta que en organismos públicos, en colegios se esté empezando a poner como asignatura o básicamente como aprendizaje no sé si en talleres o incluso en asignaturas todo este tipo de historietas todos estos cacharreos electrónicos con Arduino, con Raspberry o realmente no hay nada y esto es ciencia ficción y nunca va a haberlo ¿cómo lo veis en el tema? Sí que hay, de hecho yo perdón dediqué medio episodio cuando todavía estaba empezando con el podcast y hablaba mucho de lo que yo hacía en el blog empecé a dedicar cada vez más tiempo a hablar de proyectos hay uno que es una estación meteorológica para escuelas que apareció en Inglaterra y que, aunque era en Inglaterra institutos de todo el mundo se podían inscribir en ella en ese programa para hacer un experimento global que además patrocinaba también Oracle y ofrecía un espacio en sus servidores para hacer estudios de analítica de Big Data y todo esto de analítica masiva de datos en los que, bueno, pues tú te inscribías como instituto te seleccionaba y te envían una Raspberry Pi con una placa llena de sensores una caja estanca y demás y esa es tu estación meteorológica entonces los niños de la clase empiezan a proponer entre todos y hacer entre todos código que cargan en esa estación para recoger datos y enviarlos a estos servidores de Oracle y bueno, pues se estudia el clima y todo esto y hay un instituto en Madrid que es el Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes que forma parte de ese proyecto y de hecho, por ejemplo hablando también de Madrid y también es esto tiene luces y sombras cuando hablo de Madrid para mí es una de las sombras que tiene en Madrid es obligatoria la asignatura de tecnología programación y robótica en el resto de España hasta donde yo sé no hay esa obligatoriedad porque esto se configuró como una de las materias de libre elección de las comunidades autónomas es decir, cada año el Ministerio de Educación imagino que será ello yo escalo y no encuentro otro organismo que pueda ser les deja escoger a las comunidades autónomas una asignatura que ponen en sus institutos la Comunidad de Madrid ha puesto esa asignatura pero otras comunidades no me consta entonces la pena la sombra que tiene esto es que no está generalizado en España pero se está empezando a ver y yo me alegro mucho de hecho bueno el profesor que lleva esto os pondré su cuenta de Twitter y su página web en las notas del episodio está más ocupado que o sea hace mil cosas entonces es realmente pero o sea le escribes y te contesta y tal todavía no la han recibido pero la van a recibir está bueno esto está muy bien y ya te digo ya está llegando ya está ahí yo añadiría además que no es que tenga que llegar es que obligatoriamente tiene que llegar y luego podríamos entrar en otro tema aquí que es el tema de los nativos digitales de los niños que yo desde mi punto de vista no solo es necesario que los niños aprendan los niños por el simple hecho de tener una tableta desde los 3 años no tienen por qué saber usarla y puede ser que la usen hasta mal de hecho de hecho yo una cosa que comentaba en el EVE es que yo no creo que haya un nativo para mí el nativo digital es una excusa que nosotros tenemos para darle una tableta a un niño y que nos deje tranquilos pero o sea tenemos que ayudarles a convertirse en eso es decir es nuestra responsabilidad que si le damos una tableta les ayudemos a entenderla a entender lo que pueden hacer con ella y veamos un poco lo que hacen porque bueno pues esto es como una ventana al mundo pero en el sentido literal todo lo que haces a través de esa tableta es como si lo cuelgas por fuera de tu ventana y lo ve todo el mundo es decir esto tiene muchas posibilidades pero pero hay que hay que ayudarles a entenderlo bien no hay nativos digitales hay adultos que creen que uy mira si sabe usar el whatsapp mejor que yo y tú crees que un chaval de 8 años tiene que usar el whatsapp no debería estar haciendo otra cosa y es es nuestra responsabilidad la mía cuando cuando me llegue el momento pero bueno es una reflexión más un pincho que nos tenemos que poner como adultos efectivamente en la misma opinión y bueno yo creo que que ya yo creo que ya hemos cubierto todo el el guión del programa y acercaros haceros mirar de cerca estas placas tenéis aquí un fotomatón que si le dais un pulsador subimos una foto a un hashtag de twitter no hace falta que os hagáis la foto pero si que podéis acercaros ahora en el descanso preguntarnos que es esto que tal porque esto porque no tal no se que yo si queréis he montado un foto también con el minecraft detrás ahora os lo abro os lo enseño y veis lo que lo ridículo que parece a priori y luego las posibilidades que ofrece si si bueno pues nada más por este programa entonces vamos a decir donde os podéis poner en contacto con cada uno de nosotros pues yo soy Gabriel y os podéis poner en contacto conmigo a través del blog de pitando.net en ese blog en cada artículo en cada episodio del podcast hay un formulario de comentarios como en cualquiera de ellos también un formulario de contacto general que es pitando.net barra contacto donde también hay una dirección de correo electrónico que es pitando arroba gabrielviso.com también estoy en twitter con arroba pitando.net en facebook con el mismo nombre y si buscáis en el blog tenéis todos los enlaces pero pues aquí estamos y yo soy Sergio me encontráis en twitter como arroba micropaguito y en diógenes digital irra tío perdona pero es que no me lo sé todavía diógenes digital podcast arroba gemil.com y poned diógenes digital en google y ahí estamos todos pegándolo muy fuerte y poco más muchas gracias por haber venido eso y muchas gracias a todos por los que os vais a acercar ahora a haceros una foto nos vamos pitando no ¡Gracias!